Hey, 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 que de nuevo gente, estamos aquí desde la casa rasta con una nueva transmisión A pesar de todo el tiempo que hemos dejado pasar, estamos aquí presentes de nuevo con este proyecto Hoy tenemos a un invitado de un grupo de los cuales aquí en Monterrey se han movido mucho con el estilo de música reggae ¿Verdad que si Michael? ¿Qué opinas sobre todo esto que vamos avanzando? No, pues primeramente buenas noches a todos esos que andan en el avión porque pues la verdad yo si ando Y pues esta es la tercera emisión y les traemos algo, no, se van a quedar anonadados porque traemos algo bueno Tenemos un invitado como lo había dicho, Magias, muy conocido aquí en Monterrey, espero les guste Pues vamos a darle, no se diga más, en este primer lapso le vamos a dejar una canción del buen Shaggy Un poco de dancehall para que disfruten esta noche, este viernes, este sábado que hay que sonreír, hay que vivir Buenas vibras para todos Yeah man, party time Monterrey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Girl, you a party animal Girl, you active, no, you no lazy Girl, you a party animal To pour your wine, you drive me crazy Girl, you a party animal Your wine so good, your dress so good Girl, me love all your party She take one shot, two shot, three shot, four After nine minutes, she come back for more She take off the shoes and brand it all through When she start to go coat, go coat like a sword Then she approach me just like a cure Me knows that she like me tonight Me a score, she sexy, she beautiful and she pure Girl, you me a doer So wind up for my body, girl Wind up like a carnival Girl, me love the way you're your wine for me Girl, you a wine it so emotional So wind up for my body, girl Me while you come wine, your waistline for me Girl, you a poppin' in, poppin' in, poppin' in, baby Girl, you a party animal To all you want, you drive me crazy Girl, you a party animal Girl, you act it, no, you no lazy Girl, you a party animal You dance so good, you dress so good Girl, me love all your party Girl, you think up there, boy, you up there Me don't know where you're from, boy, you think up there Girl, you bad, send you if you need me tonight Girl, you a man in go back up there No worry, boy, your friends, they are with my friends I'm for the club, a party, per me then So girl, just flip you like a flipper, girl Flip you like a flipper, girl Right this moment Wine up, I'm a party girl Wine just like a carnival Girl, me love the way you're wine for me Girl, I need strong, emotional So wind up, I'm a party girl Before you come wine, you're waistline for me Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby Girl, you're a party animal Girl, you're empty, no, you're not lazy Girl, you're a party animal Tell me love, I'm a party girl Wine just like a carnival Girl, me love the way you're wine for me Mentional Party girl We want you come wine, you're waistline for me Girl, me love the way you're wine for me Girl, you're a party animal Girl, you're a party 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 Reggae music Esto es el rap Smoke a band Yo, yo Mira, otra vez empiezo tranquilo a cultivar Esta rima buena que se viene a dar Otra vez en casa rasta improvisando Moviendo las manos, otra vez cantando Otra vez rimando Sobre las líneas me siento cultivando Las aerolíneas Un saludo para la 5-2 caníbal 5-4-20 Levántalas a ti Y van Esto es el rap Del Smoke a band Nos vamos con este siguiente tema Smoke a band perros Un saludo para la 5-2 caníbal You touch my very soul You always show me that Loving you is where it's at You've made me so Very happy I'm so glad you Came into my life The others were untrue But when it came to loving you now I'd spend my whole life I'd spend my whole life with you Cause I came and you took control You touch my very soul You always show me that Loving you is where it's at You've made me so You've made me so Very happy I'm so glad you Came into my life I've lost that love That love, that love, that love Before I got mad And I closed And I closed And I closed And I closed The door And you say Try Just once more And you came and you took control You touch my very soul You always show me that Loving you is where it's at You've made me so Very happy I'm so glad you Came into my life Yeah Estamos de nuevo En la House Rasp Esto fue un poco de reggae Y esto también ha sido todo Por el día de hoy La transmisión es un poco corta Porque estamos escasos de tiempo Pero aquí seguimos firmes Y más Este Ya más seguido Vamos a estar subiendo Estos pequeños lapsos De música Para todos ustedes Ya para despedir A nuestro invitado Del día de hoy Al Rasp De la Smoca Band Les vamos a dejar un tema Que acabamos de grabar Hace unos cuantos minutos Para que lo escuchen Simón La huevo Y esperemos el escuaje va Y pues yo soy el Rasp De la Smoca Bandera Ya saben Otra vez va Igual Me vine a cotorral Con estos carnales Y el chile Me la pasé bien Verga perro Va Curí curí Con este puñetón Va Ja 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 Yeah Esta es la buena vibra Que se sienta Que se sienta esto No hay que limitarnos a nada Porque la vida es una fiesta Y hay que disfrutarla Vivan como les gusta Hagan lo que quieren Y buenas vibras para todos Esto fue la House Rasp Yeah House Rasta Yeah Es Boca Band La casa Rasta Díselo Magias Díselo Magias Díselo Magias De hace poco Nos conocemos Y enamoras Más mi pasión Ven Dame un beso Para viajar a Sayon Llegaste al punto correcto Y eso me agrada Lo que estamos brillando Es lo que una parte del espacio Tu corazón y yo Enrollados en el humo Hoy Quiero volverte a ver Despertar cada mañana Como lo hacía mujer Y disfrutar tu linda sonrisa Te extraño ver cada día Que pasa deprisa Besar tu lindo cuello Ese aroma que me explota Y esa cara angélica Al que brilla Que sofoca Me cantan tus caderas Conmigo en el universo En una dimensión Donde reggae Escuchemos Yo te acercas Siento el tiempo a prisa Bajo la velocidad Para ver cuán linda es tu sonrisa Llegamos al pleito Y es cierto Confusiones No compares con lo nuestro Aquí estoy yo Para abrir la puerta Donde quieras Es justo O salirse del renglón Como este tema Quiero Volar sobre el cielo Muy despacito Mirar la natura Donde nos conocimos Ven te quiero Nunca soltar Disfrutar de tu sonrisa De toda tu millar Quiero tenerte Y nunca dejarte Vivir contigo Bajo la luna One love Quiero tantas cosas de ti Bajo una propuesta Que se llame sin fin Reglas de amor Para llegar arriba A ver que encontramos Tómalo como aventura Tómalo como aventura Reglas de amor Para llegar arriba A ver que encontramos Tómalo como aventura Tómalo como aventura What a night What a night What a night What a night Gracias. Gracias. Gracias.